hola hola buenas noches a todos los ciclistas cubanos esto es último momento vamos a tratar de hablar con leste martínez que ganó su categoría en la 40 plus y vamos a tratar de hablar también con emilio labrador de pinar del río ellos están manejando vienen de la competencia saludo a todos los ciclistas cubanos compitieron ayer en aguayaba compitieron hoy en bauta marinho está volando las muchachitas ganaron heidi ganó escapar ciclistas por donde quiera en el podio y veo que también hubo carrera por allá donde estuvo la bala quintero el que quiera que entrar que entre a saludar como sea yo sé que es tarde que es última hora pero bueno estas cosas las pueden ver mañana y la pueden ver otro día saludo a todos los ciclistas cubanos javier benítez escríbeme y dime si se escucha bien que a veces todo el micrófono y estas cosas en vivo así me invitar me en el momento el ex que el este te mande la invitación hermano saludo a todos así mismo estamos en los ocho días estamos en camino todavía estamos a oscuro aquí mi hermanito felicidad pero bueno hacemos lo que podemos coño gracias compadre y gracias por el trabajo que estás haciendo ahí por mantener a todo el mundo informado claro que sí claro que sí con lo que ocurre aquí en este porcho ahí tú tienes al pinareño metido al lado tuyo ahí eh coño aquí traigo lo traigo lo traigo aquí dedicado por elante hoy porque me tocó manejar a mí para allá y ahora de regreso tiene que darle donde es eso es lejos de ustedes a cuatro horas y media ahora veníamos veníamos con marinho también pero ya marinho se desvió por allá atrás y nosotros seguimos ah por eso escribí no me escribían para atrás porque yo quiero tener a heidi todos ellos vienen vienen en camino también ellos ellos se desviaron atrás de una salida para pasar por la tienda a recoger un carro de otro compañero que venía con ellos pero bueno veníamos en caravana como tres carros en el equipo nosotros venimos para acá ya nos desintegramos ya estamos llegando a casa el siripay bro ese es el equipo a seguir ahora si así mismo esto es bueno y es malo porque coño nos tienen chequeados si nos las están poniendo difícil coño bro mira háblame de la carrera de cómo fue el ambiente que los vi ustedes yendo para allá en caravana yo nunca había ido la está bien bueno lo que pasa que el terreno es bien diferente aquí a miami ayer no ayer era bien plano y se nos dio para llevar a marinho el sprint ahí yo lo llevé ahí al sprint ahí ya con el impulso que de cuarto pero este nos dificultó un poco más porque hoy habían buenos repetos habían como tres o cuatro buenas subidas y los muchachos atacando si nos estaban atacando mucho entre la gente de ojo y de bruno nos habían hecho un combo ellos ahí para para darnos pero en la primera vuelta tuvimos una fuga con uno del equipo con bruno uno del equipo y otro aquí en miami los dejamos correrla hasta ver hasta dónde llegaban y después la segunda vuelta empezaron la gente a desorganizarse a desorganizarse se dio una fuguita ahí con ojo en todo y cae cayó marinho cayó 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 santi cayeron dos o tres más y yo fui el último en entrarle a la fuga esa entonces ahí marinho que es como el líder de nosotros más experiencia más todo nos organizó ahí más o menos y ya cuando nos preparamos el grupo no nos mandó a a entrarle a la fuga que teníamos allá para neutralizarla la neutralizamos y ahí íbamos a llevarlo a él para el sprint también pero el bruno atacó bastante con un buen show y en un ataque de bruno marinho me mandó a cerrarlo y me quedé con él ahí nos llegó otro que no lo conozco nunca lo he visto aquí en miami nos llegó otro muchacho más y ahí se pusieron a trabajar le dije mi hermano tienen que trabajar ustedes porque yo no tengo pensado mover un pie con ustedes aquí yo tengo una bala de atrás que es la que va a matar no se pusieron bravos conmigo pero le dije en mi bicicleta mandó el nivel que se está corriendo la bicicleta es increíble ellos estaban bravos y frustrados le tienen que darle a ustedes dos, yo tengo una bala de atrás que es la de matarles ustedes van para allá y denen conmigo aquí y ya se me dio la carrerita ahí en la última bajada me impulsé para abajo ahí y llegué, me dio ahí a bruno, bruno me salió por el lado ahí llegando a la raya que bueno eso sí nunca lo vamos a ver porque no pasó, llegando a la raya él me pasó, yo venía recortándole pero se le cayó la cadena algo le pasó porque la bajada es bien larga vi que pasaban rápido los sprints yo estoy loco por llegar y chequear la velocidad que cogimos ahí porque es bien larga el otro muchacho que iba con nosotros se quedó sin multiplicación porque tenía un 52 no, no, ahí necesita más grande, sí yo ando 55-10 yo para subir los repechos tuve que poner plato chiquito con el plato grande subí el primero, la primera vuelta y casi me muero con esa palanca no se te inflan los pies, no, 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 muchachos todos los repechitos, plato chiquito, 42-15, 42-16 y esta última loma, puse el 55 con el 10, me impulsé y él se quedó, ya él se quedó girado que no pudo llegar 55-10, bruno, ¿quién iba a decir nosotros que nosotros contábamos con bicicleta rusa a tener esa multiplicación? sí, con un 51, bruno, y no sé, no sé qué multiplicación tiene Bruno, pero yo creo que él tiene 53 pero para esa bajada y me parece que lo que le pasó fue que se giró un poco y la cadena se le brincó y... y ahí murió, ¿no? sí, perdió la velocidad ahí y... a lo mejor yo lo hubiera recuperado, bueno, ya la raya estaba bien cerca y veníamos bien duro, entonces... ¿de qué provincia tú eres? CEO de Ávila la cuna de ciclistas, bruno CEO de Ávila CEO de Ávila y Pina de Río también es cuna de ciclistas no, aquí tenemos ahora la suerte que yo me encontré con este muchacho aquí, entonces... es mi masajista, mi coach, mi vecino oye, pero ganó ayer, papá, háblame de eso, porque yo sé que le está manejando no, ayer, poño, ayer hizo segundo, ayer no ganó, yo creo que porque no quiso y le quiso hacer le quiso hacer el lindo a Tomás, que es del equipo también, porque iba para arriba de la raya que todo el mundo lo vio, que él le quitó potencia la bicicleta, porque vio que ya el otro no le perjudicaba y le quitó, si no... es que ustedes son un equipo, bro, yo me he fijado en eso y lo que me han dicho ustedes son un equipo, bro, ustedes trabajan para el equipo entonces ahí todo el mundo vio que él le quitó, le quitó potencia que bueno que el muchacho cogió, que ganó es giga, no, y hoy hizo como octavo no, quinto no, Tommy hizo octavo hoy pero bueno, quedó todavía de líder en la general por los puntos a quien más llevas ahí, a quien más llevas ahí no, aquí vamos yo, Emilio y un colombiano amigo amigo mío del barrio que corre, pero bueno, él no tiene equipo, él corre solo y... un saludo, un saludo un saludo para ese señor ahí un saludo hermano él corre las 50 pero él siempre va conmigo para todas las carreras porque él vive cerca de la casa y monto mucho con él corrimos juntos en otro equipo que yo estaba yo corrí con él en otro equipo y... y vamos, pero bueno, lo acogimos ahí en la casa y todo con nosotros que es Jaime, coño, Jaime, muchas gracias a Jaime al equipo que... si no es por él, nada de esto es posible yo lo que ha hecho Jaime, brother Jaime ha creado un equipazo nacional A no, y... coño, y todo esto lleva gato porque... y todo, yo sé que ese tipo quiere quisiera tener una entrega y él rentó una casa para todo el equipo y ayer ayer nos invitó a una cena por la noche, también a todo el equipo también entonces... hay mucha gente que no ve esa parte quisiera tener una entrevista, brother que no se me eche para atrás que a ver si un día usted me ayuda con eso para capturarlo hay veces que no ve esa parte y... y agradecerle a mi esposa también porque ya muchas veces si no es por ella que sacrifica sus fines de semana si, la familia la familia apoya mucho en toda esta locura de uno que... el fin de semana que es el que tiene uno para dedicarle a la familia para la carrera para el entrenamiento todo eso y las muchachitas muy bien también las muchachitas, brother si, pero coño con las muchachas tenemos el equipo ese de Kingdom que... con la Shannon la Shannon esa... está grandote y fuerte está colorada esa chamaquita está que uff Chano... Chano y ahora tienen a Heidy Pradera ahí entonces... pero ya ahora con Heidy Pradera ya... se les hace más difícil a Yuzladi y a... y a Donay se les hace más difícil la tarea si, si, porque antes no eran del mismo equipo Heidy y la Shannon no, no Heidy estaba en otro equipo ahora juntas se les complica la cosa a las muchachas y más en el terreno ese allá que no... no estamos muy acostumbrados a ese terreno aquí no es aquí la... la montaña de Miami es Quibiquen los puentecitos si... ya... Quibiquen es la montaña de Miami entonces allá... y entrenamos también de Madrugá nosotros... nosotros entrenamos yo entreno con Emilio de 5 y media a la mañana a 8 y hoy... y ayer y hoy corrimos a las 12 días es diferente es diferente es diferente el terreno diferente la temperatura eso... afecta afecta bastante pero bueno eh... unidos estamos... no, no, no el equipo de ustedes bro es a seguir bro todo el mundo me habla aparte que de verdad que Jaime de verdad coño un... un saludo para ese... para ese grande lo que ha hecho con ustedes bro y lo que ha hecho con Atiende y con el equipo y con los muchachos y... coño bro es un equipazo lo que tienen ahí no, el apoyo ya te digo yo... yo he estado... yo empecé... de nuevo montar aquí por... por bajar de peso que estaba sobrepeso y... y por hacer mi raicito y eso me metí en un equipo aquí con unos amigos míos que era donde estaba el chupi y... ya te digo... yo me pagaba mis carreras me pagaba mis... mis viajes después empecé... después empecé... a correr con Israel... oye como que te perdí bro que lo andas manejando señora a veces... cuando vas... si... si dime dime... eh... no... no como toda la carrera nosotros... nosotros llegamos a la carrera al hueco a las 8 de la mañana y ya el hermano de Yusladi y el cuñado que le decimos nosotros este hombre se levanta temprano va... lleva la carpa... arma la carpa... pone hielo... pone plátano... ya cuando nosotros llegamos está... listo... ahí también con su familia de un domingo... levantar... para apoyarnos... esos rimes eh... no pero... ese tiene que levantar bien temprano porque para organizar el banco y todas esas cosas y cuando uno llega ahí a las 7 y media a las 8... tener todo ese circo... tener todo ese circo... armado de carpa armada... con neveras... con todo... todo eso lleva tiempo y trabajo un domingo que es el día de descansar de él... coño bro... entonces... la verdad que esto... la pasión que tenemos por esto nos sacrificamos con la familia y todo... es que esto es un bicho porque esto se lo quita nadie bro... el vicio este es el carajo... eso es el sacrificio... pero bueno... es lo que le gusta a uno... eso es... la mayoría de todos nosotros... a cierto punto... los que inmigraron... los que no sé qué... los hemos dejado... hemos dejado el ciclismo... y hay una forma u otra... que regresamos... y cuando regresamos... es un vicio del carajo... bueno... yo... yo lo dejé... yo lo dejé cuando llegué aquí... por el trabajo... por todo... por todo... y el primer viaje que yo fui a Cuba... en el 2013... salí a montar con un amigo mío... con Blanco... él es... él es artesano... él es... el de Pauyé... me prestaron una bicicleta... la mujer de... grandísima... me prestaron una ropa... unos zapatos... y hice el raicito ese... con Ochoa... allá... en Ciego... el raicito... que hacen ellos... los domingos... me volvió a entrar... el bicho ese... por las venas... que llegué aquí... y me empeñé... el negro Casuso... que se murió... el negro Casuso... me compró una bicicleta... y me dijo... me la pagas... cuando tú puedas... y ahí me entró... de nuevo el bicho... bueno... como un muchacho... entrenar... eso me pasa aquí... mi esposa... pues tú estás loco... y sale a meter... 100 millas... y sale... después me bajé... cuando nació el niño... en el 2015... y ahora que el 19... lo voy a retomar... porque ya estaba... demasiado gordo... estaba... hay que cuidarse... claro... y dije... coño... voy a empezar... para bajar de peso... y coño... se me fue metiendo... el bicho de nuevo... y el bicho... y la gente... y mirá allá... en la piñacera... en la piñacera... que entonces... entrena... todos los días... de madrugada... después de irte a trabajar... y Emilio... cuando tiene un chance... los jueves... me da un masaje... que termine... que no trabaja... y cuando yo tengo mucho trabajo... él descanse el jueves... y me lo llevo a trabajar conmigo... para que me ayude... y para poder... eso es lo bueno... ustedes ayudan... ustedes ayudan... y entonces... ahí vamos... sacrificando... mi esposa... no le gustaba esto... pero la fui llevando... ahí a la carpa... y fue haciendo amistad... con Adonai... con Yulani... claro... claro... y ya... por hoy... ayer cogí cuarto... y se puso brava... dice que no... que... que cuarto no sirve... le dije... bueno... y la otra gente fue a pie... la gente cogieron... el 50 por allá... la gente... la gente también corrió... fueron a ganar también... yo veo que la campaña... tienen hasta perritos... tienen gatorades... tienen de todo ahí... que estaba... el ambiente sabroso... ya lo que... ya el paso que vamos nosotros... ahorita ponemos un televisor... en la campaña... familia... por eso que usted está... y eso te estimula a entrenar... coño... mi socio... coño... voy a ver a Rubencito... voy a ver a este... voy a ver al otro... nosotros por la Marugán... que viviste en... eso es como si fuera... no sé... cualquier calle en La Habana... a las 4 de la tarde... a las 10 de la mañana... hay 200 gente montando... nosotros llegamos a las 5 y media... 6 menos 4... y ahí hay gente montando... coño... eso pasa en Estados Unidos... mucho... aquí igual... pero a las 4 de la mañana... tuvo un regajero ciclista... yo se lo digo a la gente de Cuba... no... aquí se entrena a las 4 y media... a las 5... ¿cómo? y que es que no... el lío es que después... que ir a trabajar... ¿te vas a la Coraguay? sí, te vas a la Coraguay... ¿para qué? ¿para qué? para dejar a Chupi en la casa... y dejarte a tu... dile que vuelo para el cerro... no, este es de Pinal... hay que... yo no me sé nada de Pinal... no me sé una calle de Pinal... no sé... dile que logra por San Luis... para el Río Seco... doble en San Luis... en la esquina oficó... a la derecha... dice que se vea para el Río Seco... ahí nació mi mamá... entonces esto es... yo mismo... yo llego a la casa... me baño... cuando me da tiempo... hay veces que llevo al niño... a la escuela... y para trabajar... muerto... y Emilio también... Emilio llega... y tiene que salir para la tienda... el Chupi llega a entrenar... y tiene que ir para el Baricho... a pintar carro... y parado... y es sacrificado... pero bueno... no hay de otra... es lo que nos gusta... yo también... yo voy a la pincha muerto... pero me siento satisfecho... haberlo entrenado a las 4 y media... a las 5... no... ya yo el día que no monto... llego al trabajo... y me paso el día más cansado... sí chico... no... pero esto es un estilo de vida... yo se lo digo a la gente... por eso yo quiero que todo el mundo monte... yo ahora... yo ahora... bueno... la mujer mía... gracias que le ha... le ha cogido el gusto esto... ya la armé a una bicicleta... ella se monta en el trailer todos los días... coño... qué bueno... bro... pero... pero coño... a ella le es más... le es muy... por el horario... le es muy difícil... entonces ha salido para la calle... con nosotros poco... pero adentro tiene más tiempo... porque entonces... te ponen una ropita rápida... y te metes 45 minutos... no, no... ella se monta todos los días... una hora en el trailer ahí... y hace su... su tareita ahí... pero bueno... a lo mejor no corre... pero a lo mejor algún día... en algún ride... la llevamos por ahí... pero los ride allá... que la gente sigue para el City... y yo veo que va mucha gente... sí... y al de Don Pan también... se queda siempre... la mujer de Mamito... se queda... montando... y que siempre me dice... traele y yo me quedo con ella... pero entonces no... para mí que a ella no le ha entrado muy bien... el bicho... no le gusta más... mira... Robertqui te manda salud... Robertqui González... coño... gracias... gracias a todos los que están siguiendo... y la página a seguir es esta... la puse ahí... no... esto va a millón... y me escriben de Colombia... me escriben de Venezuela... me escriben de España... todo el que se siente identificado... con este deporte... ya sea... cubano... de cualquier lado... y se quiere enterar... de lo que está pasando... en el ciclismo... en Miami... en Estados Unidos... y a nivel internacional... esta es la página a seguir... y... sobre todo... para nosotros... en español... porque me ponen una en inglés... no... esto es español... yo voy a hacer unas cuantas en inglés... pero esto es en español... mira... yo he hecho entrevistas... a gente que nunca dieron entrevistas... a Buffalo... y le voy a hacer una entrevista... a Joanca González... que me dijo... a nadie le dio entrevistas... pero a ti te la voy a dar... son cosas que me ayudan... bro... eso... no... mira... nosotros estábamos... yo garras... yo hablo mucho con Rubéncito... porque yo monté con Rubéncito... en la academia... en Ciego... y con... con Rubén el Viejo... monté los veteranos... cuando yo dejé el ciclismo... en Ciego... estuve montando un tiempo... con ellos... con los veteranos... antes de venir para acá... yo le digo... coño... pero... pero dice... dice Rubén... que el León está arisco... que el León... pero no lo va a coger... dice yo tengo que... no... dice Rubén... que lo tiene que coger un día... y darle una cervecita o algo... cuando... cuando lo tenga entretenido... y amarte... y ya... cogerlo... cogerlo de sorpresa... para que no pueda decir que no... porque dice que no... que está huido... sí... yo el otro día le dije... coño... León... hace falta que tires una entrevista... y yo no... una chispetra en algo... necesita ahí un... sí... hay que darle un estimo ahí... y le dice Rubéncito... y ya hay que cogerlo sorprendido... un tabaquito... para que haga un poco de cuento... que ese sí tiene cuento... de los buenos... de los viejos... ¿Cómo le fue a Rubéncito? él le veo que está trabajando bastante... No... Rubéncito le fue bien... Rubéncito... fue coger Rubén... ayer... No... Rubén... al final... Rubén... Bueno... Rubén ayer... Rubén ayer tiró una bala ahí... que... que casi mata... pero... ayer estaba... muy rápido el circuito también... y lo... lo cogieron a... no sé... no sé... él derritió al... bueno... él derritió al lirado de la otra gente... al lirado de los kindos... él lo derritió... porque él atacó... y ya lo que faltaba... era no sé... milla, milla y pico... salieron con todo a recogerlo... y cuando lo recogieron... ya estaba... ahí se quedó tirado... se quedó el sprinter... ahí se quedó todo el mundo... y fue cuando salió Tommy... con... con Emilio... y con el... los muchachos... el Rubén ayer... gastó la bala ahí... que si no se pone en fila... eso es un trabajo de equipo... eso es fundamental... hay que buscarlo... yo... y hoy igual... hoy él estuvo en varias fuguitas ahí... pero las neutralizaron... pero bueno... a veces... ya te digo... a mí... cuando me dan la oportunidad... yo la... la agradezco... y la aprovecho... pero... la labor mía... para lo que me llevaron para mí ahí... es para llevar a... al misil... para ir para la raya... por eso ustedes corren por el equipo... por eso ustedes triunfan... porque aquí la gente corre por su cuenta... y le caen atrás mismo del equipo... el último... que gracias... gracias a él... le entré yo a la fuga hoy... porque... yo la... yo la... yo la... yo la... yo la... la loma me llevo mal con ella... a mí en Kibiquet... me sueltan... todos los dos pas... me sueltan en la loma... te miraron a la loma... pero... en el último repecho... veá... cuando ellos se fueron... que yo me quedé... yo... sal... salte... y cuando llegué arriba... llegué vacío... la suerte que yo... la gente... no... pon el 52 bis payales... si yo tengo un plato... chiquito... use el 55... me mandé para abajo... pero me venía vaciando... y Mariño miró por los espejos... y vio que yo venía... muerto... soltó la fuga... bajó... me recogió... y me... me llevó progresivo... porque si me acelera... me deja y me... ¿qué experiencia tiene el loco ese bro? si... si él miró por el espejo... y vio que yo venía... también yo venía solo... no venía con... con más nadie... yo salté solo... y me... me recogió... y me llevó progresivo... está ahí hasta la fuga... y ahí me pude recuperar... me recuperé ahí... varias millas... hasta que... ya no nos dijo... ya vamos a neutralizar... la gente adelante... porque después... se acerca mucho... y nos tenemos que retirar... pero no, no... gracias a él... gracias a él... fue que conecté yo la fuga hoy... si no... me hubiera quedado... porque yo solo no le hubiera llegado... con el esfuerzo que yo hice... por el espejo... sí... no... no le hubiera llegado... porque se mandaron para abajo... y ya yo venía limpio... y venía solo... y venía solo y limpio... entonces él... él se dejó caer... y me... me subió progresivo... y me llevó a la fuga... Emilio y Marinho... sí corrieron juntos en Cuba... sí... Emilio y Marinho... sí corrieron una vuelta a Cuba... junto... la última que se corrió... en 2010... clase... se leó un boludo... sí... no... por eso digo... ese... la tarea... a mí ahí es... lo que él me diga... vamos... nos quedamos... entonces... el equipo... estoy seguro que él habla... y que ahí va... vamos a hacer esto... vamos a hacerlo... sí... entonces... va... las veces que me han dado la oportunidad... en el hueco el otro día... me dieron la oportunidad también... y... la aproveché... en el estatal de criterio... me dieron la oportunidad... me fui a una fuga... me... me dieron la bandera verde... y... lo cogí también... entonces... lo que hay que tener es clara... la tarea... a mí me llevaron un país... para hacer esa tarea... esa es mi tarea... de todas formas... ganando... y tú estás cogiendo... tremendo nivel haciendo eso... tú estás cogiendo nivel... no... todo ese nivel ya te digo... yo... yo entrenaba a los locos... yo salía a hacer millas... y me caía a palos... con todo el mundo... pero entonces... me encontré con Emilio... entonces Emilio... más o menos... me tira el freno... hoy... hoy suave... vamos a hacer unos intervalitos hoy... y es... más o menos... aunque ya yo... donde estoy... con mi edad y con mi trabajo... ya yo de ahí para arriba... no le voy a dar un escarnón... claro, claro, claro... es demasiado... el trabajo es muy... yo hay veces que termino a trabajar... a las nueve de la noche... para levantarme al otro día... a las cinco de la mañana... entrenar... es lo que la gente de Cuba... a veces no lo entiende... que yo le digo... caballero... aquí 45 minutos... es oro... entonces... pero bueno... con el nivel que tengo para... y estás disfrutando... estás disfrutando... sí, sí... lo estoy disfrutando... y hemos... hemos ido a mi lado... a Puerto Rico... a Dominicana... a todos lados... gracias por todo... Zupi... hablamos mañana... dale por favor... dale... Colombia... nos vemos... ya... Colombia es el primer pasajero... que dejamos llevar... ahora dejamos a Emilio... no, porque ustedes... están más o menos cerca de la casa... ya... sí, ya te digo... Emilio es un 3 en 1... tú te habías... 3 en 1... sabías en Cuba... radio tocadico... grabadora... Emilio es... mi masajista... coach... y vecino... coño... porque... está cerca de ti... sí, sí... nosotros estamos aquí... yo salgo de mi casa... a las 5 y 4... a las 20... estoy en casa Emilio... y a las 22... estamos en casa de Chupi... y para aquí... y antes recogíamos... el gay... pero el gay... se nos fue para Tampa... para Texas... coño... sí, sí... el gay se nos fue para Texas... mañana descansan... por supuesto... sí, sí... mañana... mañana descansamos... mañana descansamos... y ahora... a prepararnos... para... para el estatal de ruta... ahora en Ocala... eso va a estar buenísimo... y ahora... ya vamos a empezar... a preparar... que fuimos a esta carrera... más bien... por la preparación... por el terreno... y eso... ¿cuándo es esa? el 13 y 14 de octubre... pronto... así que... o 12 y 13... o 12 y 13... es el fin de semana ese... el 12 y 13... el 13 y 14... es ese fin de semana... entonces en Marte... ya están arriba... las bicicletas de novia... sí, sí... ya... el Marte estamos de nuevo... a las 5 de la mañana... rumbo... Quibiquén... si Dios quiere... seguro que va a ir... todo el mundo para allá... sí, sí... para allá va... todo el mundo... coño... bro... que alegría... y coño... este chamaquito... Muñoz... él nos ayuda mucho... usted... colombiano... sí... coño... él no vino... porque tenía de visita... a la suegra... allá... de Colombia... y no vino... pero coño... él también... él es el que se... siempre hace... todas las inscripciones... sí... hace todos los preparativos... los chis... los números... ya cuando nosotros llegamos... él lo tiene todo controlado... y corre bien... cabrón... tú sabes que él... sí... sí... él... él y yo corrimos en Nueva York... y yo decía... este tipo tiene un sprint... chiquitico... usted se metió en donde quiera... sí... él... él... él esprintea bien también... él esprintea bien también... pero bueno... como ahora tenemos la trazadora esta... esa es la que tiramos nosotros... oye... pero qué bueno es el marido ese... ese... no... está la... el que llega a la radio... ese tipo está marcado... cabrón... salimos de casa del chupo... y ya llegamos a casa de Emilio... ya... ya se me... se me queda el otro pasajero... coño... cariño... sí... ya se me queda el otro pasajero... dile que salude ahí a la gente... bro... espera... déjame pasar un momentico... y ya y no hago... ahora sí me toca manejar a mí... Emilio... Emilio... mi hermano... dale un saludo a tu gente... coño... felicidades papá... no... gracias... saludo a la gente de Pina de Río... a tu gente... a todo el mundo... a tu familia... a todos los que te ayudaron para eso... a tu sponsor... a todo... bueno... sí... eh... eh... primero que todo... igual... de agradecerle a Jaime... por el apoyo que nos... que nos da... con el equipo... bien sí... que nos... nos tiene surtido... con las bicicletas... están muy buenas... tremendas máquinas... esa bicicleta tan... bueno... yo... yo nunca he montado... una bicicleta tan... y yo estoy con la... yo estoy con la vieja... pero la nueva estuvo... está mucho mejor... con el SRAM... ¿eh? ¿ustedes tienen el SRAM puestos? o por qué cosa... el Shimano... no... el Shimano... nosotros... estamos patrocinados también... por... sí... ah... sí también... pero también... Shimano nos patrocina... con los zapatos... Oakley... con la... con los perguelos... usted está en armado... ¿eh? usted está en armado... sí... la verdad que... Jaime... que es grande trabajo... ha hecho... sí... sí... y nada... yo... yo he estado un poco inestable... por el cuenta del trabajo... que es difícil... difícil... trabajar... levantarte... y... pero ahora como se ha acercado... la ruta del estado... y eso... entrenado un poco más... más constante... y... me llame... estoy... estoy como que... ¿vas a competir... el 13 y el 14? sí... voy para allá... para el estado... la verdad... que el Marte ya te veo... en la bicicleta... el Marte ya... sí... mañana hay que meterle... el Marte que... ¿tienes algún día atrás? aquí atrás no... el casco... está bien mi hermano... mira... un saludo a la gente de Pinar del Río... un saludo para mi gente de Pinar del Río... que ellos... que ellos siempre están pendientes... ellos estaban preocupados... porque... hacía rato que no hacía podio... me eché de este año entero... casi conseguí ahí... y... y... estaban preocupados... me escribían... oye... pero tú estás montando... ¿qué tú estás haciendo? yo tranquilo mi hermano... que esto es... hay que cogerle con calma... porque... un saludo para Togeo... para Don Luis... para Roger... para Doriel... para mi entrenador de Pinar del Río... a mi mamá... que siempre está... pendiente y... y preocupada... porque ella se preocupa mucho... para el Pinar del Río... para que vea esto... tu mamá... mi hermano... mi hermano... que siempre está... que... oye... que partan las patas a esa gente... y yo... sí... montando una bicicleta... para que le partan las patas... a él... no... ellos van a ver esto... seguro... ellos lo van a ver... y... son mucha gente... llega a las dos dos minutos... para mañana... las paticas... tengo... una rica... y dale... sí... para almuerzo... para almuerzo... y me aparezco con este magrino... y más... no pues... si te hay... no tiene... si te hay... más consejos... oye... para mi novia... que es la que... la que más se sacrifica... porque imagínate... imagínate... ese show... fin de semana completo aquí... coño... es verdad que sí... por cuesta de trabajo... también... no puede... no puede irse conmigo... para todas las carreras... sí... ese es sacrificio... pero bueno... están disfrutando... su ciclismo... están ahí... como una familia... ustedes son como una familia... sí... así mismo... bueno... nada... saludos para todos... para todos los cubanos... en general... y... está bien... mi hermano... bendiciones... porque sigas haciendo tu... este trabajo que estás haciendo... que está muy bueno... gracias... gracias... bendiciones... bendiciones para ti... perdón... un abrazo... gracias por... ocuparte de nosotros... y dedicar tu tiempo... por supuesto... mi hermano... ten buen viaje para tu casa... que es cualquier 10 minutos... no... ya a mi casa... mi casa está a 5 minutos aquí... ya te digo... estamos todos cerca... pero bueno... tú sabes que aquí... no eres tú manejando... es otro que viene... entretenido... y te da un golpe... y entonces... sí nos desgracias... un saludo a todos... a todos los ciclistas... y todos los que nos siguen... manténganse al tanto... con Jesús... que esta es la página... de informar a todo el mundo... de lo que está pasando... está bien... mi hermanito... tómate tu cervecita... ahora que lo llegue... no... ahora cuando llegue... tengo que... dedicarle a mi esposa... el niño... que está esperándome... por un regalo que le llevo... qué lindo... bendiciones para el niño... entonces... dice que no... que no se iba a dormir... hasta que... hay un regalo... a ver su regalo... coño... disfruta ese momento... entonces... tiene escuela mañana... y está despierto... esperando que... oye... ve para allá... oye... gracias Jesús... nos vemos la próxima... dale mi hermano... bendiciones... muchas gracias... bueno señoras... tuvimos dos gente... Ciudad Ávila... y Pinar del Río... déjame ver si hay alguien más... por aquí... si no... cierro esto... déjame ver aquí... saludos César Sosa... saludos... Jig Sanya Prada... Robert Kivaos... mira para esto... aquí está todo el mundo metido... bueno señores... voy a cerrar... que es tarde... esto fue rapidito... para saber cómo estaban... los muchachos por allá... vayan al YouTube... Cuban Cycling... ciclismo cubano... ahí tengo... 47 entrevistas... hay carreras de la guayaba... hay carreras de ustedes... más o menos... yo he hecho remix... y lo que pongo aquí... lo pongo allí... vaya... y sigan la página allí... saludo a los que están conectados... esto ya mañana... la entrevista... los otros días... ya va por... 3.000... 4.000 views... la del Uber... todas... es increíble... tengan todos... buenas noches... espero que tengan una semana productiva... ya mañana hay que empezar a trabajar... pero bueno... si hace una horita por aquí... una hora por allá... todo el mundo entrenó... todo el mundo compitió... en Cuba se compitió... y el ciclismo cubano está ahí... aquí vamos a ir poniendo todas esas cosas... saludos... tengan buenas noches... vive el ciclismo cubano... bye bye... y el ciclismo cubano...